Ahora sí, ¿qué onda gente? Porterología, familia, amigos, suscriptores, no suscriptores también, espero que estén muy bien, sobre todo que estén cuidando, que estén en sus casas, que realmente estén haciendo caso a las indicaciones, porque estamos viendo una época complicada y vale la pena cuidarse, ¿no? Ahora, el día de hoy venimos a hacer una review, una review de unos guantes, hombre, que ya llevo utilizando un buen rato, que si me sigues en Instagram, que estoy como arroba por terología, los he utilizado ya bastante, nos lo llevamos al Soccer Insane Weekend, que fue un fin de semana completo que estuvimos allá en Allende, Nuevo León, Cerquia, Monterrey, con la gente de Alone and Insane, donde de ese viaje hicimos cuatro videos, así que vayan a verlos, tenemos el día uno, día dos, día tres, y unos penales con Víctor de Porteros DB, donde nos jugamos este par de guantes, así que es un guante que ya llevo utilizándolo, pero, bueno, primero, ¿cuál es este guante? Estamos hablando del fenómeno en Magnetic de la marca Chosoccer, de la marca española Chosoccer, que recientemente viene llegando a México, ¿no? A ver, lo interesante de este guante es que es minimalista al 100%, sin dejar de dar ciertas cosas de un guante de portero, vamos a ver si este guante es estilo lo de Nike, si es un tremendo fiasco, que se rompen, como, bueno, misaías que se rompieron, si es un guante mucho mejor hecho, si es un guante como para lavar platos, si sirve, si no sirve, si vale la pena, porque este guante es de lo mejor que tiene H.O. Soccer, de hecho, la versión de los fenómenos con tira de cierre fue la que ganó al guante el año por Football Emotion, por lo tanto, debe de haber algo bueno en esto, también H.O. Soccer nos tenía acostumbrados en sus palmas top, en los, estamos hablando de los supremos, que era la línea más, bueno, la línea profesional o la línea principal en H.O., nos venía teniendo acostumbrados con una palma aqua fórmula y dan un paso hacia adelante con estos fenómenos, con una nueva fórmula que la hacen llamar Magnetic, que solo lo llevan este par de guantes, el par con tira de cierre trae una palma llamada TX200, me parece, que en teoría es una muy buena palma, pero hoy no vamos a hablar de eso, porque yo todavía no la apruebo, entonces, creo que es un guante que vale la pena platicar acerca de, así que sin más, yo creo que es hora de que pasemos a la mesa a platicar a fondo sobre estos fenómenos Magnetic. Vamos a empezar. Ahora, el fenómeno Magnetic, o como lo hace llamar así la marca española H.O. Soccer, es un guante muy interesante, ¿por qué? Porque a primera mano se puede parecer algo así, que de hecho tenemos un video interesante en el canal, o algo como lo fueron los Adidas Predator 20, que tampoco tenían muñequera, pero que había problemas con el dorso, hubo infinidad de problemas con este dorso, claramente, y bueno, vamos a empezar, yo creo que lo más importante que es del dorso, que a fin de cuentas el dorso es la muñequera. Este guante está hecho de lo que H.O. Soccer llama Brethaprine, que es una especie de neopreno evolucionado, por ejemplo, en los escudos tenemos neopreno normal, en los supremos tenemos neopreno normal, en este, es una cosa que se llama Brethaprine, que lo que trata de simular es los mejores aspectos de lo que es el neopreno, los mejores aspectos de lo que es el textil T.C. Fleece, que es también, creo que patentado por H.O. Soccer, que están en los, sobre todo en las gamas SSG. Entonces, es lo bastante fuerte, como un neopreno, pero también bastante elástico, cómodo y no tan abultado, como lo es el T.C. Fleece. Por lo tanto, creo que es una combinación bastante interesante. Si tú agarras el escudo, por ejemplo, te das cuenta que el neopreno es mucho más abultado, un poco más gordo, grueso podríamos llamar, y esto es mucho más delgado, por lo que uno podría pensar que se rompe o se, o se te resbala mucho la mano. Y el tema está en que no es así. Realmente tú te pones el guante y sientes que es un guante real, o sea, que no es nada de lavar los platos, ni tienes alguna sensación incómoda. Me parece bastante interesante lo que logró hacer H.O. Soccer, porque si pueden ver, no hay ningún, estos son 10 y medio, cabe destacar, no hay ningún, o sea, no me queda colgando. Realmente pega bien a la mano, y eso es muy complicado de encontrar en un guante sin cierre elástico, sin tira de cierre. Por lo tanto, creo que H.O. Soccer hizo un muy buen trabajo en el tema de hacer un guante simples, pero sin perder eso que me parece hacer H.O. Soccer especial, que son guantes de portero de extremadamente alta calidad. Ahora, si me vas a elegir a mí, yo preferiría con tira de cierre. Me parece que el guante Phenomenon Pro, es decir, no el Magnetic, este es el Phenomenon Magnetic. El Phenomenon Pro, que es el guante Phenomenon con tira de cierre, ganó, o bueno, lo nominó Football Emotion como el guante del año. Entonces, seguro tendrá algo bueno también, que realmente está hecho igual, simplemente tiene una tira de cierre y la palma es distinta. La palma de estos guantes es una nueva fórmula llamada Magnetic, que claramente, bueno, es de látex alemán. Lo que tiene diferencia a la anterior aqua fórmula es que, en teoría, el grip aumenta considerablemente. Ya sabemos que la aqua fórmula o la aqua fórmula venía siendo la palma más top de los H.O. Soccer, que está presente en todos los modelos supremos, pero viene a superarla, en teoría, la palma Magnetic, que está solo presente en los Phenomenon Magnetic, y la palma TX200, que no sé por qué le ponen así a las palmas, la TX200, que está presente en los Phenomenon Pro, que en teoría es una palma también excepcional, que también estaremos probando aquí en el canal. Y lo que yo les puedo decir de esta palma es que es muy buena. Realmente pueden ver acá los pocos detalles que tiene este guante, solo este, realmente, y los he utilizado muchísimo, los han visto mucho en el canal. Ahora, con el par derecho ocurrió un tema muy interesante, que si me siguen en Instagram lo habrán visto. Esto, a una persona que vivía aquí en mi casa se le ocurrió ponerle un diurex para marcarlo, cosa bastante estúpida, porque le dio la madre a la palma del guante. Pero, bueno, es evidente que aquí había un diurex que quisieron marcar, un rectángulo, pero de ahí en fuera las marcas del guante son muy pocas. Pueden ver que solo es en los dedos, porque agarro mucho el balón con una mano, y en esta zona de acá, disculpen, en esta zona de acá, ahí mero. Y realmente la durabilidad me sorprendió muchísimo, porque lo que venía diciendo, vendiendo, ha hecho soccer era el tema del grip. Y claro, el grip, digo, a mí me parece en el fenómeno en Magnetic buenísimo. De lo mejor que existe, yo creo que superado solamente por los primeros usos de la URG 1.0, me parece que la palma Magnetic es muy superior a la palma URG 2.0 en cuanto a grip y en durabilidad. Vemos que no le piden nada. Realmente me parece que la palma es uno de los aspectos más a destacar de este par de guantes. Luego tenemos que está montado en un corte negativo, que a mí me gusta, pero en realidad, digo, como preferencia personal, a mí me gustaría más que estuviera montado en un corte híbrido. Solamente está en corte negativo. Que realmente, bueno, es un corte cómodo, negativo, pegado a la mano, pero sin perder ese armado que también caracteriza un poco a H.O. Soccer, que es un guante portero hecho y derecho. Realmente es un tema a analizar, porque generalmente en este tipo de guantes uno siente que la mano la tiene súper suelta, que no tiene nada protegiéndolo en el dorso. Y no es el caso esto. Realmente viene apoyado por toda la parte del dorso superior. Son injerciones de silicona, pueden ver todo esto. Y bueno, realmente el dorso es breath-up print, que no les puedo decir muy bien la sensación, porque es algo que es un material nuevo, que en teoría inventó H.O. Soccer. Y me pareció muy bueno, porque no es ni muy débil, ni muy ligero, que llega a lastimar el punto de decir, esto no puedo parar con esto, ni demasiado armado como para perder el seamless del guante. Creo que el look and feel del guante es muy bueno. Realmente si lo ves, está pegado a la mano y parece un guante real. La construcción del guante está bien equilibrada. En la muñeca no sientes que está mucho más pesado acá que acá, que suele ocurrir en guantes como los Rouge Pure Contact, que luego sientes que te falta mucho armado. No es el caso. El dedo pulgar está muy grande, cosa que a mí no me encantó. Te sobra muchísimo espacio a este lado, pero está envuelto en látex, lo que provoca que a la hora de agarrar sea interesante. Yo creo que hicieron el pulgar así de grande, porque lo que luego pasaba, era que en este tipo de guantes, cuando es un pulgar tan angosto, cuesta agarrar el balón, porque realmente no tienes el soporte de la muñequera. Por lo tanto, creo que viéndolo desde el punto de vista, no es tan mala idea. A mí no me encanta cómo se ve, sobre todo la silueta del guante se pierde un poco, pero en general me pareció bueno, en realidad. Ahora, este guante trata de competir con lo mejor de lo mejor. Está en un rango de precio bastante alto, pero están en un precio de 2,500 pesos, 2,400 pesos más o menos. Que eso está al mismo rango de precio que si pides en ciertas páginas unos adidas, algunos Allsport, porque ya Allsport explota el precio. Es más caro que la gran mayoría de los Reus, claramente Rinat, Delete. Por lo tanto, es un mercado un poco diferente. Realmente, como pueden observar, el guante dura mucho más de lo que yo hubiera esperado. Los he utilizado al menos unas 10 veces y de esas 10, por lo menos 6 o 7 en canchas sintéticas. Sin contar los como 5 o 6 entrenamientos que los utilizamos allá en el Soccer Insane Weekend, que era una cancha hermosa, pero realmente los pusimos a prueba. Entonces, creo que es un guante muy interesante. Ya quiero probar la versión con muñequera y también me gustaría probar la versión SSG para ver qué tanta diferencia hay entre estos y la versión de gama media. Por lo tanto, yo creo que eso es todo en cuanto a los Phenomenon. Es un guante que llevo ya utilizando un rato, como les comentaba. Por lo tanto, creo que ya tengo una opinión bastante más clara. Ahora, otro tema que no me encanta de este guante es que es difícil de lavar. Realmente, los he lavado ya como dos veces o tres y este tipo de cosas se siguen quedando, por lo que creo que es... se ensucian bastante fácil. Yo no he lavado estos en la lavadora porque la neta es un material diferente y no sé cómo pueda responder a la lavadora. Probablemente cuando ya me los esté acabando lo intente. Cuando ya tengamos los Phenomenon Pro. Pero bueno, yo creo que hasta ahí va mi opinión. En grip es excepcional. En durabilidad bastante sorprendido estoy porque no tiene ningún detalle. Ahora, yo creo que la review va hasta acá. Creo que me extendí un poco. Hace mucho que no la hacía con unos guantes porque les quería decir todo acerca de este par que me habían preguntado mucho porque ya llevaba tiempo utilizándolo y mostrándolo en mis redes sociales. Ahora, si les interesa comprarlo les voy a dejar el link acá abajo para que se los lleven. Y sin más, vamos... Ahora sí. Sin más, bueno, les agradezco muchísimo que estén aquí. Les deseo lo mejor. Les deseo sobre todo muchísima salud. Que se cuiden. Que realmente tomen las medidas necesarias y que se tomen en serio este tema. Porque de verdad, si no nos lo tomamos en serio nosotros, no se lo va a tomar en serio nadie. Así que cuídense. Y antes de finalizar, les voy a dejar el link para que, bueno, si les convenció, si creen que este guante puede ser para ustedes, lo compren. Y también, se me olvidó comentarles, felicidades a todos los porteros que realmente se celebró. Ya, ya como ustedes no estén viendo este video, probablemente ya haya pasado porque lo verán el jueves 16. Y lo estamos grabando una semana antes. Así que, realmente, les deseo lo mejor, familia. Si les interesan estos guantes, se los voy a dejar el link para comprarlos acá abajo. En conclusión, yo creo que son unos excepcionales guantes con cosas muy interesantes que creo que vale la pena probar si tienes el dinero, los medios para hacerlo. Porque, sin duda, yo no estoy nada arrepentido de poderlos tener. Así que, sin más, yo soy Rodolfo Pichardini de Porterología. Nos vemos la siguiente semana.